En Noticias Locales hablemos sobre el buen desempeño de los deportistas sonsoneños en juegos escolares y juegos intercolegiados. Se realizó durante esta semana la fase intramural de juegos intercolegiados donde estuvieron en juego las disciplinas de fútbol de salón y fútbol sala, con la participación de las instituciones educativas de la cabecera municipal y Coredi. Fútbol sala categoría A, el clasificado fue la institución educativa Braulio Mejía. En fútbol de salón categoría B, el clasificado fue el técnico agropecuario y en salud. Y en fútbol de salón femenino, la institución educativa Coredi. De igual forma, Sonson participó durante esta semana en la fase regional de juegos escolares en el municipio de Cocorná, donde participaron alrededor de 80 deportistas por parte del municipio, en categorías 2013 y 2014, en disciplinas como patinaje, tenis de mesa, fútbol, atletismo, BMX, fútbol de salón, con un buen balance para los sonsoneños. Desde la dirección de deportes de Sonson, se hace la invitación para quienes quieran hacer parte de las elecciones departamentales de fútbol sala y fútbol de salón, categoría sub-23 y libre, para participar de la reunión informativa el próximo jueves a las 6 pm en la ciudadela educativa y cultural El Lago.